Muchas gracias, señor presidente. Ya que hablamos de rigor, le diré que lo que ha hecho esa reforma es clarificar el sistema procesal español y homologarlo a lo que hacen otros países de nuestro entorno, como Francia, Alemania o Italia. No creo que pueda calificar sus ordenamientos jurídicos de Chapuza. Y lo hace, además, de acuerdo con los tratados y convenios internacionales de los que España es parte. Por ponerle un ejemplo, la Convención contra la Tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes o, sencillamente, la Convención sobre la Prevención del Terrorismo. Estamos, por tanto, en línea de terrorismo. Muchas gracias, señor presidente. Mire, quien inició la reforma de la justicia universal en España fue el Partido Socialista en el Gobierno en el año 2009. Y, señora Rodríguez, ahora que se pone usted tan purista, no lo hizo ni siquiera ni en un proyecto ni en una proposición de ley, en una enmienda, que encima metieron en una ley ordinaria, olvidándose que el rango era orgánico. Y sin ninguno de los informes que ahora reclaman. ¿Y sabe lo que decía entonces, señoría? Aquí sí que se puede empezar a reír su bancada. No inventemos una especie de neocolonialismo jurídico en virtud del cual los países desarrollados nos vamos a dedicar a decirles a un grupo de países lo que tienen que hacer, sobre todo si son países democráticos con constitución democrática, división de poderes y tribunales independientes. Espere, espere. No vamos a decirle a todo el mundo mundial, urbi et orbi, poniéndonos a todo el universo en el cogote, qué es lo que tienen que hacer. No sigo leyendo porque no me apetece dar más titulares hoy por la mañana. El autor de estas palabras es el portavoz de justicia del Partido Socialista, Arcadio Díaz. Perdón, señora vicepresidenta. Ruego silencio. Ha habido silencio antes y debe haber silencio ahora. Así son las preguntas. Ruego silencio. Continúe, señora vicepresidenta. No me extraña que les olivianten las palabras del señor Arcadio Díaz Tejera porque es la mejor representación de que ustedes hacen una cosa en el gobierno, otras en la oposición. No les cree nadie y así están como están ustedes, señoría. En segundo lugar, hablan ustedes de restricciones. Señora Rodríguez, ya le gustaría. Ya le gustaría. Mire, señora Rodríguez, solo le voy a decir una cosa. Falta de jurisdicción no es lo mismo que impunidad. Y debería saberlo usted bien, porque cuando se anunció la reforma en el año 2009 en el Ministerio de Asuntos Exteriores, usted era la número dos. La secretaria del Estado de Cooperación. Todo lo que me ha dicho hoy, dígasele usted al señor Moratinos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.